Lo que estaba mirando es lo de Ferraris, el zaguero con treza, el número 21 que le dan la cara. Correcto, vamos a ver si el árbitro cobra penal o no cobra penal. Está mirando el VAR detenidamente, el árbitro del partido, el señor árbitro, el señor Tejera, está procediendo todavía a estudiar la jugada, a verla varias veces, esas cosas que evidentemente se producen como consecuencia del ingreso del VAR en el fútbol internacional. El VAR está mirando todavía el televisor y ahora va a tomar decisión, va a cobrar, me parece que cobra el penal. A ver, viene caminando, vio el VAR, dice, cobró penal. Cobró penal, siempre que miran el VAR terminan cobrando lo que el VAR le sugiere a través de la indicación de que lo venga a ver. Cobró penal el árbitro del partido, penal favorable, el conjunto nacional, cobrado por el árbitro Tejera, finalmente el manotazo del jugador treza, al jugador treza por parte de Ferraris, cobrado por el árbitro penal que va a tomar nacional. Ahí hace el gesto de que mueve el brazo hacia atrás, como remando, como remando, al remar le pega en la cara, el nacional encuentra de penal la posibilidad de abrir el tanteador. Bueno, está Sigriotti para rematar el penal. Transcurren exactamente ocho minutos. ¿Qué pasó, amarilla, para quién? A Ferraris por el manotazo a treza. Bueno, allí va a conversar el árbitro Tejera con el golquipo Luciano Álvarez y va a rematar el penal, me parece que es Sigriotti. Tengo tiempo para vos. Seriales, forrajes y raciones balanceadas, Osvaldo Rosa limitada, productos de calidad para la alimentación animal, Pedro de Mendoza, Pasitos del Hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy. Yo no estoy de acuerdo con que fuera penal. El exagero nacional, de alguna manera, para elevarse se tiene que impulsar. Bueno, estuvo más o menos unos cuatro, tres minutos. Además, tres a base, la jugada viene desde espalda, no lo vea el adversario. O sea, no estoy de acuerdo con el criterio de la decisión. Bueno, más allá de todo esto, le recuerdo que Luciano Álvarez es atajador de penales. Va a venir el tiro penal que va a rematar Sigriotti. Ubica la pelota. Atención que Luciano Álvarez, no es habitual, pero es atajador de penales. Va a rematar la pelota Sigriotti, pierna derecha del argentino para rematar el penal. El goleador Sigriotti se va a adelantar a los nueve minutos, tan cero a cero buscando la apertura de la jugada nacional. Se va a adelantar Sigriotti, pierna derecha del delantero centro. Entró, tiró, gol, gol, gol. Muy bien tirado el penal por Sigriotti. Lo mandó arriba, donde los goleros no llegan. Y decreta entre el postre horizontal y el cuerpo del arquero, el tanto apertura de tiro penal, nueve minutos del segundo tiempo. Sigriotti anota el penal, gana Nacional por 1 a 0. En un partido de muy poco margen de error, Nacional encuentra en una decisión arbitral, para mí, que discrepo con el criterio, la posibilidad de abrir el estanteador y marca el 1 a 0. Sigriotti de penal le da el trabajoso triunfo parcial a Nacional. Poco le importó al número ocho, a Sigriotti su goleador, para convertirlo arriba a la derecha, sin asunto, Álvarez, gana el tricolor 1 a 0. ¡Qué es man, es qué es man! Ataca a Villano, se da por vencido a Cerro Largo, pelota para el jugador Miranda, le dio al medio a la Beltrán, ¡gol! ¡Ey, Beltrán! ¡Ey, el de Cerro Largo! Va la pelota sobre el sector izquierdo, la cruzan para Beltrán, y Emanuel Beltrán, que entraba en diagonal, tiró bajo, rasante, junto al parante, de hecho, empatando el partido, el número 3, a los 24 minutos, todo el segundo tiempo, lo salió a buscar Cerro Largo y lo encontró, empató Emanuel Beltrán, ¡está uno a uno! Bueno, por sorpresa, una diagonal que tomó mal parada la defensa de Nacional, se desdobló Beltrán por derecha, y cruzó la pelota en el arco de Martín Rodríguez, Nacional estaba pensando en el arco rival, se distrajo, y le empataron el partido. Cerro Largo no se quedaba, les decía Alberto, la metió en diagonal, el número 3 que entró en el segundo tiempo, marca el tanto del empate en el parque.